Iquela, Iquela, Iquela TV Iquela, Iquela, Iquela TV ¡Suscríbete! No lo puedo correr Iquela, Iquela, Iquela TV Búscalo en Youtube Iquela, Iquela, Iquela TV Que te suscribas Iquela, Iquela, Iquela TV Hola chicos, soy Vivi Escudero Y vosotros no Hoy estoy aquí porque desde hace tiempo Bueno, hace tiempo, hace unos meses Salió un tema, una canción de una persona muy famosa Y no lo quiso subir Todo el mundo iba a decir ¡Anda, que lo subes por ganar fama! Porque como ese tío es famoso, tú también quieres serlo y tal Ese tío está aquí, la cámara no llega Y yo estoy, ¿sabes? Aquí abajo Pues del tema que vengo a hablaros Daddy Yankee Voy a poner un trocito Bueno, este es el tema del que os hablo Todo el mundo lo ha escuchado Todo el mundo está gozando Todo el mundo ha flipado con este tema Pero la cruda realidad es que este tema no es de Daddy Yankee Seguro que me vendrá algún gilipollas y me ¿A qué dices, tío? Si este tema lo he inventado Daddy Yankee, tronco No, os voy a decir el por qué Niño rata reggaetonero No, no es de Daddy Yankee Este tema es de Snow Un rapero canadiense de los 90 No sé qué año Pero yo sé que fue la década de los 90 cuando sacó este tema Y sacó el de Informer Os voy a poner otro trocito Eh, habéis flipado y os habéis dado cuenta De que el último tío que sale en el tema de Daddy Yankee Es este pero con 20 años más Y un poquito más gordo y más feo Pero es el mismo tío Pero posiblemente para la gente que no haya vivido los 90 No lo sabréis Antes, en la época, estamos hablando de los 1990 No existía YouTube Como sabéis, ahora cualquier persona puede subir un vídeo Ponerlo en YouTube Te ve mucha gente o no te ve nadie Cualquiera Yo subo vídeos a YouTube Estos tíos salieron en televisión y tal Y los escuchábamos yo Los he escuchado de pequeño Y vas a decir ¿A quién vas a decir, Vivi? Está la versión canadiense americana La versión latina La de Daddy Yankee Pero nosotros tuvimos nuestra puta versión española Sí, el Te Informo Aquí se llamaba Te Informo Con dos cojones El Daddy Yankee es Con Calma El otro es The Informer Y este es The Inform Se han dado Madre mía, los 90 la que liaron estos chavales Lo digo porque no había modo de salir en ningún lado Y ellos salieron en televisión Y a partir de ahí, pues bueno Pues como ahora, cuando uno se hace famoso en YouTube Es un vídeo que a mí me gusta mucho Me trae muchos recuerdos Y quiero compartirlo con vosotros Poquito a poco Examinándolo todo Porque bueno Vamos para adentro Ese es el guapo del grupo, ¿vale? Deciros que soy fan de este tío que acaba de bailar así, ¿sabes? Es tremendo, es tremendo Bueno, van, esto es la época de los 90, esto es 93 o 94 Van vestidos de vaqueros del western Pero están cantando flamenco Y a la misma vez el tema de un rapero Esto es un hito histórico Y dirás, venga, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Es un puto hito histórico A ver, yo soy melancólico Me gusta mucho todo tipo de música Y es la primera vez en mi vida que he escuchado En un tema que hablan sobre una rubia Todos los temas hablan de una morena De una morena Pero es que aquí dice Mira esa rubia Mira esa rubia Qué buena que está Y la morena que viene detrás No sé qué, no sé cuánto En la forma de bailar Ha hablado de una rubia, tío Nadie ha hablado de rubias en los temas Y estos, Sandra, le han hablado De una tía rubia Estos han hablado de una rubia No lo ha hecho nadie, eh Esto es un hito, acordaros, eh Habéis visto qué chalequillo Con la camisa rosa Me encanta Ahora vais a entender Por qué soy fan de este hombre De la coleta Me encanta su peinao Eso es lo primero Yo te lo voy a dar Escucha el lío que te voy a montar Baila mi rumbita moviendo el trasero Yo te canto, yo te bailo de los chapurreos Si tú bailas con mi prima Ya verás qué movida que nos montaremos Se acabaron los temas, ¿vale? Eh, Snow, que revienta Daddy Yankee, eres un puto copiota Porque tú has copiado los ándales Eso te lo digo yo Que los has visto y has dicho Yo hago ese tema Y has indagado y has dicho No, es de Inocentes, no Eso es lo que ha pasado Daddy Yankee Venga, queremos que no lo digas Capullo Visto cómo se ha rapeado, chaval Lo que más me mola del rap Es que ha sacado una... Un megáfono Saber de dónde Ha ido a buscarlo Y se ha puesto Han grabado ese rap Con el sonido que se llama Efecto teléfono Y él lo ha cantado con el megáfono Claro, porque eso Por si no lo sabéis Es un playback Le ha cantado con un megáfono Para hacer el rollo del teléfono Pero se ha rapeado Vestido de vaquero Y bailando Eso es genial Es que me encanta eso Es que me encanta Lo mejor es cómo termina el rap ¿Qué dices cuando lo termine? Yo te lo voy a dar Escucha el lío Que te voy a gustar Baila mi rumbita Moviendo el trasero Yo te canto Yo te bailo De los chapurreos Si tú bailas con mi prima Ya verás Qué movida que nos montaremos Que verás Qué movida que nos montaremos Es tremendo Es tremendo Pues creo No quiero ser mentiroso Que son de Madrid Viven Creo que me dijeron Que eran de Villaverde Y tuvieron su público En los 90 Aunque ahora digan Seguro que ellos lo ven Y se arrepentirán Seguro Todos tenemos un pasado Del que nos arrepentimos Pero este tema Para la gente que lo vivimos La verdad que lo recordamos Me mola Tío, mola Me mola mucho Para mí es la mejor versión De las tres De la de Snow La de Sándalo Y la de Yankee La mejor es esta Versión española Tío Totalmente ibérica Rapeando Vestido de vaquero Del western Toma ya Ven a tomar por culo Daddy Yankee Hasta adiós